Hola amigos, ¿cómo están? Quería mostrarles una de las compras del Buenfin. Este es el Osmo Mobile 3 Combo. Es un producto de DJI, la compañía china también muy famosa por ensamblar drones. Desde drones muy pequeñitos hasta drones un poco más grandes. Este es un estabilizador de imagen. Realmente la intención de esta adquisición es poder darles una mejor calidad de video ahora que he estado produciendo videos desde hace un poco más de un mes y medio. Quisiera hacerle un pequeño unboxing para que vean qué hay en la caja. Esta es la versión Combo. Entonces del Osmo Mobile 3 hay una versión normal y esta versión que es la versión Combo. La versión Combo trae algunas cosas adicionales que ya no te voy a hablar. Entonces vamos a ver el unboxing. Es una caja que realmente trae un par de paquetes nada más. Esta, vamos a ver aquí, esta es una de las cosas que trae que no tiene la versión normal que es esta fundadura donde pueden ustedes guardar el estabilizador. Adentro de la funda lo que viene es el estabilizador en su bolsa. Ustedes pueden verlo. Es un estabilizador que permite poder colocar aquí un teléfono. Y cuando ustedes graban video, ya sea video en modo selfie o ya sea video en que estén grabando a alguien que esté enfrente de ustedes, ahora con las altas resoluciones es muy fácil que se siente el temblor en la cámara. Entonces con esto lo estabilizan y pueden tener mucho mejor calidad de video. Entonces aquí está el estabilizador. De nuevo la fundadura no viene en la versión que no se llama Combo. Es exclusiva de la versión Combo. Pero si nosotros entramos aquí en el otro paquete que viene en la caja, vamos a ver aquí, en el otro paquete vienen por aquí algunos instructivos, garantías y demás. Y después, ¿qué es lo que viene? Pues son los cables con los cuales podemos cargar el estabilizador, un pequeño sujetador para cuando estamos haciendo videos y demás. Aquí viene también una bolsa suave, que de nuevo en algún otro tipo de situaciones puede ser más conveniente que la bolsa dura. Aquí está, es simplemente una bolsa adicional. Esta es la que vendría en el modo normal. En el Combo de nuevo viene la bolsa dura con esto. Y también en el modo Combo viene esto adicional en el paquete, que es un pequeño tripié donde se pone encima el estabilizador para ponerlo encima de alguna mesa. Entonces, también bastante útil. Entonces, como podemos ver, en el paquete Combo del Osmo Mobile 3, tenemos el estabilizador, que obviamente es lo más importante, los cables, tenemos el tripié, tenemos la funda suave y la funda dura. Es lo que viene en el paquete. Y bueno, pues la intención de todo esto es poder brindarles videos de mejor calidad. Espero que así sea. Ya les estaría hablando acerca de qué tan conveniente es este estabilizador de imágenes, el Osmo Mobile 3. Muchas gracias.